Mejor quitarme la vida Puedes a los ojos a verme Si no estás comprometido Eres matado al mundo Eres alejado Ay, qué tristeza me va Todo lo que tienes en ti De ver a mi corazón El verdadero con el que vio Eres gozada en castigo Que el sol mario sea